Por no ponerme a llorar, canto tus canciones Y tus melodías quedaron en los corazones Cantaba lleno de luz, le cantaba a la vida y al dolor Le cantaba a los sueños y al amor Lleno de ilusiones Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Si tú me faltaras me perdería yo Pues tú eres la rosa que hay en mi corazón El perfume fragante que habita en mi interior Si tú me faltaras me perdería yo Si tú me faltaras me perdería yo Pues tú eres la rosa que hay en mi corazón El perfume fragante que habita en mi interior Y si tú me faltaras me perdería yo Si tú me faltaras me perdería yo Pues tú eres la rosa que hay en mi corazón El perfume fragante que habita en mi interior Si tú me faltaras me perdería yo ¡Sí señor!